El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4086 Super Astro Sol. Para este viernes 29 de octubre, supervisan nuestro sorteo Delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las 4 cifras y el signo se ve acá, mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado si acierta las 2 últimas y el signo, muy atentos, el número es 1, 2, 2, 0, el signo Escorpión, verifiquemos, ganadores, Super Astro Sol, 1, 2, 2, 0, Escorpión 12, 20, el signo Escorpión, ¿está de acuerdo señor Delegado? De acuerdo. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario, feliz tarde.